O sea que solo recuerdo todos los pasajes buenos que hemos vivido y que estamos viviendo aquí, que son excepcionales, son fantásticos y emocionados de estar, como bien apuntas, en una final de una Supercopa, de una Eurocopa, perdón, pues es una de las más grandes hitos deportivos y futbolísticos, por supuesto. Así que encantados, felices, pero muy tranquilos, ilusionados, con muchas ganas ya de jugar este partido. Lo que se espera mañana es una final, muy difícil, complicado, y porque los dos somos dos grandísimas selecciones, las mejores, por eso estamos en la final, y desde luego se verá un partido muy equilibrado. Ya sé que esto es muchas veces en los análisis, yo creo que hay que ser simple para que la gente entienda que estos partidos tan igualados son auténticos detalles los que deciden los partidos, y reitero una y otra vez, no cometamos errores, el que menos errores cometa, pues tiene más posibilidades de ganar.